Mira, lo que está saliendo, ya te digo, la demanda es del lechón, pero ya la gente le gusta la carne y la gente quiere carne. ¿Qué quiere que te diga? La gente le encanta lo asado y bueno, elige mucho por el tema de lo asado. Se ha vendido mucho cordero, cabritos y lechones, pero se inclina mucho por el tema del asado, que bueno, es una comida tradicional y que en sí gusta a toda la familia. Claro, es que si hoy pensamos en que a lo mejor una familia, no sé, 10, 15 personas que se puedan juntar, digamos, 20 en la noche de Navidad, compartir un asado y dividir, tal vez conviene antes que hacer una picada, ¿no? Sí, 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 totalmente. En sí, lo que es picada, mayormente la gente se inclina para el 31. Se juntan todos los amigos y familiares, pero familia, familia, lo que es familia, para el 24 la gente se junta para comerse el asado, algún cabrito, chivizo o algún lechoncito, pero este año se inclinó mucho por el tema de lo que es asado, la verdad que mucha cantidad, mucha gente que ha encargado y que bueno, la verdad que sorprende porque en los momentos que estamos viviendo y la gente, bueno, opta por el tema de los asados que vamos a comernos un asadito para Navidad y bien, la gente ha optado mucho por el tema del asado. Claro. ¿Busca el asado de vaca o busca también combinar con cerdo, achuras? En sí apunta lo que es vacuno. Cerdo también es como un agregado que se le pone, pero la gente, la carne vacuna, la consumen todos, ¿viste? Sí. Tanto el hombre como la mujer consume lo que es carne vacuna y bueno, el cerdo también, pero se ha inclinado este año mucha cantidad por el tema de la carne vacuna. Bien. Néstor, ¿cómo están los precios? ¿Han variado? ¿Ustedes tratan de mantenerlo, digamos, como para que la gente, como decías, se pueda dar el gusto y decir, bueno, trabajé todo el año, este año fue para todos complejo, complicado, me doy el gusto, me siento en Navidad, me como un rico asado, ¿se modificaron más que nada en esta época del año que sabemos que por ahí hay algunos aumentos o cómo están los precios? Mirá, los aumentos, sinceramente, todavía no ha habido aumento en sí, pero ya te digo, cuando vos haces números de una picada a un asado, que vos en una picada, más que una picada no es, hiciste un poquito de número, yo pienso que hoy por 100 pesos, 120 pesos, por persona están comiendo un rico asado completo, ¿me entendés? Claro. Si haces un poquito los números, no te inclinás por una picada porque no deja de ser una picada. Claro. Comparando con un rico asado, sabés que con 100, 120 pesos estás comiendo por persona, ¿viste? Exacto, exacto. Néstor, hay que encargar, ¿cómo van a manejarse? Sabemos que ustedes allí en Domenecio tienen un amplio horario de atención, pero se van a manejar distintos, fundamentalmente el domingo y el lunes, es como para que la gente más o menos lo tenga en cuenta y, bueno, vaya haciendo sus pedidos, sus encargos. Los domingos vamos a trabajar normal, como trabajamos todos los domingos, de 8 y media a 12, y el lunes trabajamos de 8 y media a 1, y de 4 de la tarde a 19 horas. Los pedidos, sí, hay mucha cantidad de pedidos, gracias a Dios, y bueno, de igual modo si la gente prefiere venir y ya tener su carne y su mercadería, ya pueden venir a retirarla, que stock tenemos tranquilamente, no hay ningún problema. Claro, sin duda. Bueno, alguno por ahí calcule, después dice, no, cae uno que no iba a venir, algún pariente de algún otro lugar que te dice, mira, al final voy, y bueno, y necesita una o dos tiritas más de asado, así que... No hay ningún problema. Stock hay. Hay stock, no hay problema, por eso no hay ningún problema. Bien. Néstor, la última, la gente, ¿cómo elige pagar? Porque sabemos que son sus más grandes, cuando uno va a comprar un asado para 10, 12, 15 personas, hay un monto. ¿Se gasta el aguinaldo ahí o usa también las tarjetas locales? Mirá, yo pienso que las tarjetas locales las usan para hacer los regalitos. Claro. Acá mayormente manejan todo el efectivo y bueno, como vos decís, manejan el aguinaldo. Pero usan tarjetas, sí, no digo que no, hay mucha gente que tiene muchos débitos y bueno, la están usando. Pero lo que es en sí, manejan el dinero y bueno, las tarjetas las usan para hacer los regalitos. Bien, bien. Néstor, bueno, entonces que la gente concurra a don Venancio, que haga pedido o si le llega alguien de última, como siempre sabemos, carne de la mejor calidad, con buen stock, buena atención y lo importante que es la disponibilidad del horario, que ustedes siempre lo brindan durante todo el año y más ahora, ¿no? Bien, bien. Así como vos decís, Lissi, la verdad que sí, esperamos a toda la clientela que guste venir a degustar nuestra mercadería y lo esperamos cuando quieran, no hay ningún problema.